El peligro nos llama, como la flauta a la rata En mi lado haciendo alquimio, científico con bata Dex de resolviendo el caso, soy el mismo que te mata Un ride te voy a dar, Didi empieza a mover las patas Gabum, suenan los tubos pero esto no es ensayo El sujeto uno nunca tuvo tantos fallos El boom va a pretumbas y se mezcla con mis gallos Fracasos anteriores solo han vuelto fuerte el tallo Gabum, suenan los tubos pero esto no es ensayo El sujeto uno nunca tuvo tantos fallos El boom va a pretumbas y se mezcla con mis gallos Fracasos anteriores solo han vuelto fuerte el tallo Primera ley carnal, todo tiene su opuesto Y por supuesto que es bien perro difícil de ver esto Tienes que tirar ideas como el 23 al sexto Solo así se logra hacer un ser diferente al resto Segunda dice que como es arriba es abajo Ley de correspondencia, mucha fiesta igual trabajo En el arte y pa los míos yo quiero gastar los bajos Fumando bien alto de fiesta en los países bajos De vibración la ley dice que nada está inmóvil Todo se mueve homie, mejor disfruta la vuelta Caídas, subidas, el rol en el automóvil Si la mente se abre no se cerrarán las puertas Ley de causa y efecto, ese es uno de mis defectos Si la haces la pagas, aquí no andamos con cuentos Vamos a cumplir el sueño, hacia el hip hop vamos rectos Por eso cuido tanto con la pluma mis encuentros La siguiente es odia, hasta se escucha en la pista Ley de ritmo, todo fluye, me siento como un artista Soy un pro de los beats, hasta me dicen activista Transmutuidas palabras flows, yo soy un alquimista En la pista, cada vez que yo me saco un beat Como Tesla, científico alquimista, soy MC Mucha verga, me vale lo que me vas a decir Con la verde hago herbolaria fina, wax o weed Yo seguiré mezclando beats, rimas y flow Y yo voy a entregarles esta poción Se juntó mis ganas de hacer music y mi don Yo solo toqué la pista y el oro se transmutó Kabum, suenan los tubos pero esto no es ensayo El sujeto uno nunca tuvo tantos fallos El bomba, retumba, así se mezcla con mis gallos Fracasos anteriores, solo han vuelto fuerte el tallo Kabum, suenan los tubos pero esto no es ensayo El sujeto uno nunca tuvo tantos fallos El bomba, retumba, así se mezcla con mis gallos Los fracasos anteriores, solo han vuelto fuerte el tallo Mamá en los fix, mamá en los fix Mamá en los fix, mamá en los fix